¡Suscríbete! Sí, una embosca de espejo, podríamos decir, ¿no? Desde el carril superior. ¡Ojo! ¡Caseta! ¡Cuidado! ¡Se lo lleva directo a la torreta! Esto podría ser caro, no pasa nada. Rafa, tú tranquila. Ya está Zoe en el inmortal. En la nueva gran promesa, Daiki tiene que también enmostrar un poco el nivel. Sacar la casta por el equipo, no tiene destello. Va a estar complicado llevarse a caseta. Lo clavar al piso. Se le complica la cadena. ¡Ojo! 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 Lo que jugaba Zoe lo mantiene arriba como de lugar. Parece que la incorporación por parte de Ficurio que había quemado el destello en el carril superior. Finalmente logra el trabajo en contra de caseta. Aunque técnicamente se lo lleva a Lions, el asesinato, por cierto. Solo se llevó la asistencia a Daiki. Pero bueno, la cosa es esa. Se terminan intercambiando. Finalmente, dos a dos, el marcador con un summit que termina soleando a Bugax. Sí, esta ventaja del carril superior es mucho más importante que el intercambio que se da en el carril inferior. En temas de el impacto que va a tener, ¿no? Un Rumble que saca ventaja en el carril superior que ahora seguramente va a tener mucha más presión en contra de Bugax, que también va a significar que el Rumble va a poder... Sí, veremos que tanto impacto tiene en el tema de las torretas, ¿no? Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, el tema de que estas Baco-Larvas te dan casi la habilidad como si fueras un Trindamanez puyando. ¡Ojo! ¡Bugax se pasó! Confió Rafa que Joe Kzulisnek le podría salvar la vida. Mira, no lo pudo salvar, pero al menos lo vengó. El problema es que el oro se lo queda Solisnek. Pelear contra un mago que hay bajo la torre, así que por dónde sacan a Caseta de la misma. Lo expulsan directo a la Tier 2. Está complicadísimo en esta ocasión. Que tiene en los días contados. A ver si puede hacer a la 2 Caseta descontado. Menos una asesina. Pero logra de buena manera. Cuidado, los clavos, los dos al piso. Pero la torreta ya cambia el agro. Si alguien le pega, podría empezar a defender la misma. Lions intenta agarrar el agro en la torreta. Lo hace muy bien el control. Logran llevarse dos al asesinato. En el carril superior, ¿por qué no? Bugax podría ser el 0-3 en su marcador personal si cae en esta ocasión. Va llegando Solis. Invoca el poder de Daisy. Vamos a ver si puede ayudar. Está complicado. Pero nada más se lanza con toda Bugax. La torreta no bastará para evitar el calor de la pasión de Samin en este día de los enamorados. Rafa se lleva el asesinato. 0-3 el marcador para Bugax. Sí, sí. Complicada la partida para Bugax en este punto. Desde el carril superior, ¿no? Ya sé. Es que tal vez no tienen tanta movilidad, ¿no? Y al final les podría terminar pasando la cuenta. Vamos a ver cómo se da. Pero de momento, la verdad es que pinta las cosas un poco complicadas en este juego temprano para Infiniti. Sí, la verdad que lo tiene bastante complicado por el momento, Rafita. A ver, veamos, veamos. ¿Qué pasa con estas vaco larvas? ¿Cuántas lleva? Con esta sería la número 6. Creo que no ha sacado ninguna Solid Snake en esta ocasión. Pareciera ser que no. Seis vaco larvas para R7. A cambio de... Vamos a estar a R7, pero ¿a cambio de qué? De nada. Porque generalmente lo que uno hace es tradea... Uy, cuidado un segundo. Luego lo analizo en detalle. ¡Caseta crítico! Por ahí estaba Soen para salvar el día. Teleportación ofensiva por parte de Kiefer que el asesinato como de lugar. Algo les debe a ese niño, Rafa. Lions está crítico. Lo clavan al piso. Quemó a destello. Era necesario. Incluso si lo pegaba a la torreta. También inferior a los jugadores de Infinity. Así que bastante sólidos para sacar ventaja. Cuidado, Rafa. Otra vez en contra de Wax. Esta vez se le podría complicar un poquito con Daiki. Parece que no funciona. Samit intenta hacer lo imposible para salvar a Sua de Jungle. Y lo persigue hasta la Infinity. Más allá va llegando Solid Snake. Pero cuidado que se mete en el alma de Daiki. Lo tiene listo. Podría venir el doble asesinato. A ver si lo consigue. Atento el daño. Está haciendo bastante colosal. Llega Lava a salvar al día. Tres contra uno. Pobre Solid Snake. Hizo lo que pudo la culebradura, Rafa. Pero no pudo, Rafa. Lo intentó. Hizo todo lo que tenía. Pero lamentablemente ya era demasiado. La primera opción, la selección de Jace de Bugha fue justamente para jugar en contra de este Rumble. Y aún así se lo termina soleando en los primeros minutos. Es cierto que con el tema de la ventaja del destello, que termina siendo la diferencia. Pero aún así es lo que te digo. La diferencia de nivel, simplemente lo que termina pasando la cuenta. No tenía castigo. Lo tiene enfermo, la verdad, Rafa. Más de 40 súbidos de ventaja. Casi 40 súbidos de ventaja para ser un poquito más precisos. Complicado el programa. Jockiefer complicado también. Se va moviendo Daiki. Ahora sí está en la buena. Con todo en contra de Solid Snake. Lo clava al piso y lo cercena sin problemas. La presión en el carril central es totalmente dominada por parte de Movistar R7. Sí, o sea, ya tiene ventaja de presión en todas las líneas. Estuvo prácticamente Movistar R7 a lo largo de la partida. Pero ahora se le complica un poco más, ¿no? Sobre todo porque ya destruye la torreta del carril superior Summit. Así que empieza a moverse por el mapa. Ahora cayó el carril central y mira. Destruyieron dos torres en la actualidad. Mira, en el vivo. Porque estaban atrapando a Lava. Sí, lo están persiguiendo. A ver, a ver, Lava puede hacer algo. Se queda ahí demasiado. La avaricia podría costar a la vida y parece que va a ser el caso. Con todo lo lanzan encima. Se termina llevando Bugax. Ahí está. Volviendo completamente a la grieta entre Kiefer, Bugax y Solid Snake. Se lleva el asesinato. No sé. Bueno, Lava quería probar suerte. Yo creo a lo sumo se lleva el asesinato. ¿Y qué conseguía con eso? Así que estas torretas va a ser otra más que se pueden llevar. Y además invocaron el poder del Heraldo. ¿Alguien sabe en el chat cómo uno se tiene que montar al Heraldo para que salga hacia adelante y no para atrás? No saben la cantidad de fails que he visto y que he hecho yo también. Hay un secreto ahí que todavía no manejo. Cuidado. Se sube Milo. Se sube Lions. Cabalgando fuerte el Heraldo. Él sí sabe cómo se maneja el Heraldo. Mientras cuidado. Combinaciones de definitivas. Equilibrador con el muro de la tejedora. Impide que puedan defender. ¿Qué? Lo dejó mal parado. Lo hizo pedazo. Rafa lo destruyó en un parpadeo. Sigue la presión por parte de Movistar R7. Quieren destruir completamente el carril inferior. Y es un trabajo ya realizado. Sol y Snake. Cuidado. Van por más. Vámonos de victoria. Sí, pueden ganar. Antes del minuto 20. De la naturaleza. Suan intentando defender su asa como de lugar. ¿Qué? Lo levantaron. Mudax explotó un parpadeo. Lo destruyeron más rápido en un solo segundo. No pudo hacer absolutamente nada. Cuidado Daiki. Mira, se pasea entre medio de la línea rivales. Intentando descontar una tras otra. Triple asesinato. Ahí está Daiki. Siempre Daiki. Buscando el asesinato en contra de Caseta. Casi lo conseguía con el salto poete que había poseído Kiefer. Empiezan a cerrar esta partida. La primera de la serie. Dominio completo por parte de Movistar R7 que se va a llevar la primera partida sin problemas. Y cuéntame Rafa. ¿Qué tenemos? La responsabilidad que tiene Daiki en este momento es bastante. Sobre todo porque, bueno, está entrando, ¿no? Tanteando un poco el terreno en una partida competitiva oficial de la LLA. Pero además va a tener a su contraparte, ¿no? O más bien a quien estaba reemplazando, podríamos decir, Odi en el mismo equipo y jugando la misma partida. O sea que, básicamente, lo va a estar corrigiendo en vivo, básicamente. Así que, bueno, veremos si eso afecta a los corazones de qué estaba Giral y el profan 3. Quiero leer sus opiniones en el chat de qué cosplay estaban los chicos allá en vivo y en directo. Voy a leer todos y cada uno. Estoy muy interesado en saber de quién creen que estaba de cosplay. Atento a la emboscada en el carril inferior. Le pegaban el piso, Odi, cuidado. Vamos a ver si pueden llevar ese asesinato. Llega la Sol y Stake en el momento para Arturo. Odi se le complica la sangre, Odi. Empezó a trolear Odi. Apúntenlo con el dedo. Es el primero en caer y no solo él, sino que se le suma rápidamente Daiki, el jungla estrella y SEO, la leyenda, triple asesinato para Infinity en el carril inferior. No sé qué pasó ahí, pero la sonrisa... Pero bueno, finalmente se repliegan y van a hacer lo que yo justo mencioné en la partida anterior. El intercambio, vacuolarvas por dragón. Sí, vacuolarvas por dragón justamente la Sejuani de Solid comienza a hacer el dragón mientras que Daiki se encarga de las vacuolarvas en la parte superior del mapa. No hay mucha presión de ventaja ni en el carril central ni en el carril superior, así que no hay rotaciones por parte de ninguno, al menos por ahora. Pero hay que ver cómo sigue evolucionando esta partida, ¿no? La ventaja de las vacuolarvas puede ser más crítica que la del dragón. Hay que ver, obviamente, cómo sigue evolucionando la partida. Buscar el asesinato, pero claramente como que entendieron la lección de inmediato y dicen que no fue cuidado dentro del carril superior Bugax una vez más. Esto ya lo vi, lo vimos todos en la partida recién pasada, esquivando la contabilización de Bugax. Cuidado, sabe, recibiendo mucho castigo, podría caer. Dios mío, están todos críticos. La jugada bajo la torreta no está muy fina, Rafa. No están funcionando del todo los Daiveos, los sumergimientos. Bajo la torre, cuidado, responde Bugax, era un básico más. Bugax, un simple básico más. Y te asegurabas el asesinato. Finalmente no resulta, va llegando Solisnake. Daiki corriendo por su vida, se le complica, Samit se lanza de frente, queda crítico, Bugax se lo tiene que llevar, matar o morir, no queda otra. No, no se lo logra llevar. Muy bien ahí Bugax, reflejos ir humanos, quiere buscar a Bugax, pero ahí estaba Solisnake para imponerse y evitar lo que pudo haber sido el desastre en contra del infinito. Uy, falló el capullo, Daiki, justo cuando no tenía que fallar, pero tranquilo, ahí está balada, le mete todo el daño y con la arañita, Rafa, la arañita que quiso picar en esta ocasión a Solisnake, se termina llevando el asesinato, es la primera sangre para Movistar R7. Y ojo que viene, podría ser la segunda, con Daiki, ahí está, ahora sí que sí, con destino de capullo, siempre confía en un caludo, como diríamos por acá, vos dale, porque si es que te agarra en esta ocasión Solisnake bajo la torre, tengo la definitiva, tenía todo para quitar el control, ojo, esta pelea intensa por la bonificación de las vacuolarvas, parece que lo va a tener que ceder nomás Daiki, ya que no hay prioridad, está... Lo que sí es que la ventaja en oro, ya tú lo adelantabas, ¿no Rafa? El tema de que estaba muy acotado para la diferencia en asesinatos, lo cual ahora con solo dos a favor de R7, le entrega ya la ventaja en oro. Tenemos al siguiente dragón, en disputa, está muy cerca de Isoen, pero no puede hacer mucho, ojo con Bugax también, balaba. Sí, balaba con todo, pero no, decía no... ¡Ay, cuidado! Seguirá intentarlo, pero ¿qué? Llegó Solisnake de la nada, tenía un sentinela ahí, podría haber intuido de que algo más le iba a venir, y efectivamente esa insolencia se apaga con sangre, incluso la teleportación no pudo ser absolutamente nada. Bueno, igual, pepearse al lado de un sentinela revelador, dudoso, y le terminó costando finalmente la vida. Vamos ahora por el objetivo, el heraldo de la grieta, se mueve Solen, lo tiene trackeado, pero no sé si alguien más nos va a acompañar, parece que no, así que este objetivo será completamente para Movisar a R7. Sí, de hecho Solisnake empieza a moverse por la parte inferior del mapa, pero no está el dragón tampoco como para buscar ese intercambio, así que... Lo va a seguir castigando, creo que lo puede dominar un poco mejor, al menos más que Bubax, que sobre todo por el tema de la defensa física le costaba un poquito más meter ese daño. Metiendo presión aparte Rafa, Movisar a R7, una torreta que va a caer sin la interferencia, ojo del heraldo, cuidado, ahí iniciaba con todo, vio la oportunidad Solen, y se lanza hacia adelante, ojo quien la acompaña, Samit llegaba a la retaguardia, impedía que pudiese seguir Caseta y Bubax fácilmente, mira, Samit se pasea entre medio, dos, Nike, termina el trato en contra del pobre Solen, que había hecho todo bien, pero realmente, su equipo se queda atrás, llega Kiefer, algo tarde, pero prueba suerte, ahí está, con la división imperial, Odissele complica un poquitito el panorama, ojo Caseta, que Samit lo hizo pedazos, lo saca completamente de la pelea, él ahora con todo pasa la cuenta, Bubax queda mal parado, fuerza al destello para reposicionarse, mientras tanto, Sol y Snake, parece que solo verá su imperio caer, efectivamente lo deletean en un parpadeo, Samit, crítico, entre medio de los súbidos y sus propios jugadores que le hicieron un poquito de body block, la torreta no perdona y se lleva el asesinato, ¿cómo quedó el resultado de esto? la verdad, no tengo idea Rafa, fue 4 por 1, 4 por 1, sí, fue 4 por 1 el intercambio, al final, terminía sacando ventaja Movistar R7 en esta jugada, no, importante, bueno, vamos a ver más en detalle en repetición, pero, recordemos que la torre tiene muy poca vida, uy, yo pensaba que se iban a lanzar con todo, pero es cierto, falta el daño, no está Bugax cerca, en el carril, ¿qué? ¿pero qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué pasó? Arregle la tecla Rafa, la R, ¿cuánto menos? Buena buena, no tiene destello, eso es cierto, si hubiera tenido destello, seguro, lo dejaba mal parados, ojos Bugax, ¿qué estás haciendo ahí Bugax? Te tienen totalmente trackeado, Summit sabe que venías, así que la frenan seco, cuidado, tiene los refuerzos, no sé si puedan ayudarle un poquito ahí a Summit, a ver si lo consiguen, efectivamente, llegan por el flanco, está muy tocado, no puede entrar a meter todo el año que quisiera, Summit no para, ojo Summit, la leyenda, Summit, Soben se le complica, quema destello, todo lo que tiene Summit, va por su objetivo, como si no vieron mañana, aplica la Fantasmal, y se hace en toda la boca, se lleva al asesinato, acá tenemos la repetición de la jugada, donde yo te decía, Kiefer, mira, ojo, adentro de la realidad, ¿qué pasó? se le complicaba a Bugax, oh no, esa bala falsa, Rafa, luego viene la cadena de control y lo matamos, quiero creer que fue por ese lado, porque otra manera no hay chance, Bugax por ahí no, uy cuidado, va ese, Bugax por ahí no era, por ahí no era el lugar, tiene destello, no hay destello, está condenado a caer entonces, un error tras otro, Rafa, ¿qué querés que haga? no hay nada que hacer, te intento defender, Bugax había chance, de que des vuelta a la partida, con el daño de un Yone, pero dos errores críticos, no se perdonen, y es asesinato, y posiblemente varón, para Movistar R7, si, queda encerrado completamente, Bugax, lo mencionaba sin destello, así que no tenía chance, de escapar de ese lugar, la hacía la encerrada, en alguna manera, no, porque Zomit amenazaba, por la parte inferior de la jungla, y la va por la parte superior, mira Zomit, mira Zomit, uno contra cuatro, no le pueden quitar, ni la mitad de la vida, sigue aguantando, sigue aguantando, recién va en la mitad de la vida, y tiene el ulti, así que puede ser todavía una amenaza, Caseta le pega, todo lo que puede, y aún así, parece que no va a estar atento, el varón con dos mil quinientos de días, se va a lanzar Zomit, mira, sigue metiendo presión, no lo deja en paz, Zomit contra el mundo, cuidado, va a robarlo, y está, se lo robó, Rubén, espectacular el robo, en el último segundo, Daiki, han robado dos en una sola partida, bueno, en dos de hecho, complicado el programa, pero ya es demasiado tarde, Rafa, el daño aún así, sobra en la fila de Moistar, R7, y a pesar de que Solid, se hizo el robo legendario, lo que según parece, R7 se robará, será la partida, si, parece será, la verdad es que, solamente queda Buak, se empieza, el smite, el smite, dice lo insería, fue un poquito más solid ahí, Solid, cuidado, CEO, que llevaba tres años, ahí solito, en el carril central, está, ya era hora básicamente, estuvo mucho tiempo, constantemente solo en el carril central, ahora sí que lo pilla mal parado, y el resultado es, un asesinato, pero mientras tanto Rafa en otras tierras, Samit, seguía pushando, y qué, cuatro contra cinco, y van a pelear igual nomás, ojo cuidado con esto, vamos a ver si la de esta, Kiefer está todo en tus manos, Caseto también, ojo no le quitan ni nada de vida a Samit, aguanta demasiado Samit, ojo ojo, sí, ahí está el daño combo, el wombo combo por parte de Infinity, era lo que estábamos esperando, por fin le resulta bien, se confía demasiado a Moistar R7, eran solo cuatro fuerzas en contra de cinco, y eso se paga con Samit, estaba ahí por cierto, Samit ahí se lo acaba de topar, pensaron que si era base, era momento de varón, pero como se puso a pelear, se quedan todos y cambian el enfoque, atento, Wax se te complica, no, se la va a lanzar con todo encima, acaba de caer, llegan los refuerzos de Infinity, vamos a ver si pueden aguantar, lo necesario, Samit sobre todo está crítico, en el último segundo, aparece Seo, empieza a rafagar fuerte, lanza la división, deciden hacerlo o no, esto se empieza a complicar demasiado, todo después de esa última jugada, que terminó en un externo, cuidado, el daño sube, Kiefer se adelantó y lava, le pega el pase, toma, la lanza de frente y nada que hacer, lo borraron en un parpadeo, cuidado, ahora Sonit está crítico, Samit persepuciona de Tuwax, buscando el ángulo que, falla para la definitiva, cuidado, se cruza de atrás para adelante, explotar un parpadeo, nada que hacer, siguen buscando los asesinatos, y parece que ahora sí que sí, es el empuje definitivo Rafa. Vamos a ver si lo quieren convertir así, Movistar R7, si lleva cuatro jugadores, solamente quieren pie sólid, para intentar defender toda la base, no van a ir por la modificación de varón, al parecer no la necesitan los jugadores de Movistar R7, van a buscar terminar la partida aquí. Sí, fue muy bueno lo que hizo ahí lava, muy atento a la jugada, lanzaba su definitiva y desposicionaba completamente aquí, feria una vez que cae el emperador, se cae completamente Infinity, Snacker aguantando lo que no está escrito, se lo querían llevar a coma de lugar, y con Odi, soporte, en contra de Infinity, ¿cuánto para Rafa? ¿Qué tenemos? Tenemos GG, para Movistar R7, ¡Gracias!